hola hola hermosas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión quiero mostrarles algunas prendas con estampado de animal print espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final el estampado de animal print es muy versátil ya que se puede combinar con todos los colores que existen este hermoso estampado se puede encontrar en diferentes tamaños y en diferentes colores y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo. Bendiciones y un abrazo. Chao.